Perdida la esperanza, perdida la misión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer, el presente es un fracaso que al futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación, la verdad es aburrida por la frustracía. Bueno, bueno, ya estoy ahorita en el cementerio de Vizcaya, Sansurri, en el barrio que era de los escorbutos. Aquí son las vidas, tenemos el cementerio abierto, aquí en Bilbao. Y acá encontramos al más pan de la historia de la humanidad. Más pan que los ramones, o sea, los escorbutos. Acá está el maestro y su espósito. Acá está su lápida. Acá le dejo mi plomero de galletas suicidas que más ratito la voy a dedicar. Las plantas. Acá las pecas que les... Acá los panquis, los subtes españoles, ñolos. Y mi cerveza favorita, mira, que también tomo a la San Miguel Fegales. Entonces, muy emocionado.